Bueno, nosotros vamos a seguir, pero en este caso hablando de la continuidad de la UNASUR y quién será el que reemplace al fallecido expresidente Néstor Kirchner. La presidenta Cristina Fernández viaja a Guyana para esta reunión. Estamos hablando del encuentro de la Unión de Naciones Suramericanas. Tendrá un significado especial para Cristina Fernández de Kirchner. Los representantes de la organización brindarán un homenaje póstumo a su esposo que ocupaba el cargo de secretario general del bloque. La reunión mañana, viernes, en Short Town, Guyana, donde se celebra esta cumbre en la que Ecuador cederá su presidencia temporal para reemplazar al fallecido exmandatario. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró hay muchísimos expresidentes de la región que pueden ocupar este cargo y seguidamente aseguró tendremos que seguir haciendo consultas. Todavía no hay un consenso, estamos tan solo haciendo una lluvia de ideas. El mandatario ecuatoriano traspasará mañana en la plenaria la presidencia de la UNASUR a su par de Guyana, Barat Jadeo, que asumirá la dirección del ente regional con varios temas importantes de agenda. Haití será uno de ellos. Durante su presidencia, Ecuador casi logró reunir las nueve ratificaciones necesarias para que el tratado constitutivo del organismo firmado en mayo de 2008 en Brasilia entre en vigor. Al tratarse de una cumbre, Lula acudirá en calidad de presidente de Brasil, por supuesto.